muy buenos días bueno ya estamos aquí otra vez madre mía que tenemos datos importantes de verdad vamos a ver cómo nos afectan de momento tenemos un pequeño retroceso de estos doctores y alguna oportunidad en algo es muy buena hasta viendo alguna energía de beneficios por otras partes pero para hoy recordar datos importantes por un lado los subsidios de desempleo que no suban eso es algo bastante bastante importante por otro lado y que está tan anual subyacente del pc 3 y medio por ciento que baje importante índice de precios anual que baje y el mensual tres cuartas de lo mismo que se mantenga puede subir un poco mientras los demás bajen bueno pero aquí por lo menos sería interesante que se mantenga vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal porque bueno esto nos va a dar una pequeña pista de lo que pueda pasar si es bueno porque este es definitivo más importante fijaros que es más importante que el pibé porque porque esto del pibé que vimos ayer es un pb trimestral que es de tiempos pasados esto es de ahora este este numerito vale es de ahora y es un 70 75 por ciento del pibé de los eeuu con lo cual la importancia que tiene del número real que nos van a dar dentro de unos días vale pues aquí está tener muy en cuenta esto vale según ese número haremos cositas uno vale bitcoin que pasa comito y de momento reposa sobre el 50 por ciento de nuestro querido 50 por ciento del canal vale y bueno pues la línea que marcamos ayer en una hora resistencia 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 soporte resistencia soporte pues bueno de momento no ha cerrado por debajo la pérdida por debajo sería algo importante no es simplemente para muy corto plazo yo porque me los mango mark buis me los marcó por aquello de no perder el swing y seguir con el swing aunque no esté dentro en futuros pero el swing me interesa vale si no vamos a cuatro horas el swing que nos indica pues que probablemente tenemos aquí el 50 por ciento del canal una posibilidad de rebote y si no pues en la parte de abajo que no pasaría absolutamente nada me gustaría más en la parte de abajo no porque te da más oportunidades de entrada y yo como hasta por lo menos mañana no voy a entrar al mercado futuro pues si se viene aquí abajo pues estaría bastante bien me diría me diría cositas al oído así que sería sería fantástico pero bueno de momento ahí lo dejamos tranquilo que haga lo que quiera hacer y seguimos observando y si no entró mañana y entre el lunes o martes pues que más da relajo relajo así que despacito si viene pan y luego ya posiblemente pudiera romper al alza o a la baja en función de lo que tiene pero tener en cuenta una cosa fijaros cómo es el dibujito el dibujito viene desde arriba tontea el triángulo lo normal es que hagas y pon no según la teoría de triángulos que no es la teoría de cuerdas en un porcentaje muy alto lo que hace es eso un pan pero bueno ya vale te simplemente una resi que bueno está aquí en el precio y también hay teorías que dicen que seguimos para abajo al menos al menos tenemos aquí una paradinha en 36 737 y la siguiente en el siguiente mínimo no lo sé nada sé la verdad que bueno está el mercado con mucho como hay muchas ganas de que esto suba eso es bueno eso es muy positivo para toda esa parte que tenemos metida y a más largo plazo entonces mientras eso siga subiendo nosotros podremos subir y jugueteando porque porque a nosotros nos da igual el precio que compremos nos interesa el diferencial vale es algo que os tenéis que meter en la cabeza que hay gente que dice no yo hago trading ya no tú haces tren o tú estás buscando la mejor entrada y más te da comprar en trading dejó ya hemos ya lo hemos comprado ya está hecho vale tenemos hay una parte reservada por si acaso vale pero en trading que más te da comprar ahora en 36 698 que comprar en 37 si a ti lo que te importa cuando compres aquí o aquí abajo cuando compres aquí qué diferencia le vas a sacar bien al alza o bien a la baja eso es lo que a ti te importa entonces me da igual hacer una entrada ahora que hacerla en 40.000 si lo importante es la oportunidad clara que los números te den claros que tu check tu check-in el check-in que tengas para decir con estas condiciones entro eso se llama trading condicional con estas condiciones que yo entro se cumplen si un entro que más da 100 dólares arriba haciendo el trabajo es indiferente porque tú vas a un objetivo mucho mayor en un swing vale lo normal por ejemplo en donde donde estamos ahora vale vamos a vamos a ver un ejemplo claro que yo creo que esto puede aclarar algunas dudas a ver si me deja claro porque tengo aquí los dedos yo en este rato vamos a suponer que yo decido entrar en esta zona por la razón que sea pero yo me calculo vale digo este retroceso que hay aquí está esta subida qué objetivos tiene vale pues yo me digo venga plat yo me marco esto y la entrada que compro aquí digo va a ir hasta el tp1 venga pues hasta entre 39 mil 184 y 39 mil 500 pues yo digo desde aquí hasta ahí qué porcentaje tenemos lo medimos hasta la parte inferior para no ser ventajistas un 388 vale a mí me suele sobrar con un 2 entonces bueno vamos a suponer que no quiere irme tan arriba y en cuanto pase el máximo relativo que tiene lo vendo y ya está pero estoy apalancado por 5 2 por 5 10 ya está ya ha hecho el 3 del día el 3 de dos días se hace falta ahora en un 3 más largo me marcaré no no voy a venir a medirme en cuatro horas copón me vendré en diario y diré cómo estamos en diario vale cuál es la última bajada así más importante que ha habido dentro de todo este margen está aquí entonces yo me mido esta caída y y digo dónde está el tp donde tenemos el objetivo tacatas aquí en la zona de 39 y medio a 39 900 después yo me marco digo vale yo entro siento ahora mismo esta zona sería una gilipollas tendría que haber entrado en esta que es una de las de los tres ya hechos en su tiempo pero con el canal claro y lo ha medido aquí y me hubiera ido hasta ahí si hubiera sido necesario pero claro cuando yo llego donde llego en la parte superior del canal que es donde tengo la resistencia que es donde tengo que parar me dice un 6 24 vale no voy a un 6 24 voy a un 5 por eso yo digo muchas veces soy el tonto del 5% y ese 5% es lo que yo hago ya está y no me hace falta más porque 5 por 5 es un 25 copón y ahora mismo en la línea en la que estamos simplemente espero a que espera que se cumplan mis condiciones cuáles son mis condiciones hay pues ya sabes o entras en el canal vip o entras en una formación para formarte de verdad y tomar las decisiones por ti mismo no las que tome yo las que tomo ellos son para mí las que tomes tú si son para ti vale ahora bien vamos a hacer una cosa vamos a suponer que estoy buscando una entrada potente ya lo tengo ya la tengo medida vale las cosas como son ya están de esta medida entonces yo quise así quise hacer un trade a más largo plazo y no hubiera entrado en toda esta banderita cosa que sería un pequeño error no haber entrado en ningún sitio pues tengo que esperar al menos al menos a que el rsi se haya relajado un poquito más si veo que el rsi empieza a subir hasta un poquito vale y que me corta algunas líneas esto lo tengo dibujado en cuatro horas pero podemos hacer tal que así y yo digo ahí va pues si resulta que el rsi ya ha pasado en diario bueno pues lo más probable es que se apoye y luego rebote bueno pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa simplemente es esperar tranquilo y relajado y evidentemente siempre guardar un porcentaje porque porque va a haber un momento por muy alcistas que estemos que el rsi de diario se nos va a venir hasta aquí abajo y ahí ahí sí puedes hacer un swing trading en condiciones cuántos son al cabo del mes pues vamos a ver por ejemplo qué pasó desde julio a los septiembre en diario hay pocos ahora bien tenemos en cuenta que en tendencia bajista veis pam 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 en tendencia alcista veis que estamos normalmente muy cerca del 50 por ciento entonces dónde vamos a comprar para hacer un swing trading en condiciones a no ser que haya una hecatombe y una caída mayor como pasó aquí o un retroceso pues empezaremos a comprar aquí el 50 por ciento digo empezaremos no compraremos y buscaremos los soportes que haya en el mercado en fin no me enrollo más si quieres algo más pues ya lo vamos viendo en otro en otro capítulo bien total market de momento sigue muy bien no hay nada que añadir 38 de 5 o sea que perfecto la dominancia bitcoin intenta caer ya ha hecho un máximo anterior así que mínimo pues a buscar un mínimo nuevo en la zona de 52 91 más o menos un poco más que añadir y el dólar intentando recuperarse un poquito pequeña zona de resistencia la resistencia más importante está un poquito más arriba pero esta pequeña zona de resistencia puede ser la que la he perdido bueno vuelvo a ella y vuelvo a caer depende de los datos del pc y así hará por la parte de las altcoins bueno hay algunas recogidas de beneficios como estamos en porcentajes de cambios vamos a la parte más negativa bueno me los 1703 bien a ver si cae más yo tengo que ver que ver que caiga más para hacer una buena entrada de hecho la próxima caída es importante que yo empiezo a entrar empezar a entrar en las primeras compras de altcoins porque digo primeras compras pues porque probablemente habrá que guardar algo para algún retroceso que haya por el camino vale pero tened en cuenta que vienen los 7 fs etf compras el rumor vendes la noticia y esto va a ser así halving compras el rumor vendes la noticia y esto es así ya está entonces ahí hay dos posibles retrocesos interesantes porque hay que tener en cuenta el retroceso interesante dentro de unos días empiezan a repartir y a vender los los toques bueno los toques los bitcoins de el famoso exchange pirateado así que mucha gente va a recibir mucha pasta y se van a vender unos cuantos bitcoins eso ahora que el precio quizás se me dio un poquito vamos a ver iota 1842 después de lo que subió ayer normal está en la zona en la que tiene que consolidarse por encima de 23 diría yo rmr y gmt one earth también está aquí con su mandita después de tocar las zonas que tenía que tocar pero no ha cerrado por encima de esa zona de resistencia así que lo podemos ver un poquito más abajo flow boncef da 494 sigue su camino a lo tonto todo 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 joder clavadito bueno un poquito se va cayó un poquito más por aquí pero bueno no lo podemos ver todo tan perfectamente básica tensión toque entre 71 bueno tampoco hay demasiado pero si hay unas cuantas gente cogiendo beneficios es bueno eso está bien hay que coger los beneficios beneficios tiene estar en tu bolsillo si está en la gráfica no te genera nada en tu bolsillo si tu bolsillo genera oportunidades rtm 1426 pam a por el máximo anterior trias 976 bien rompió esta línea tendencia se fue al alza bueno al retrocedido vuelve al alza qué pasa que de momento me parece a mí a ver la cata así 50% y empieza a rebotar clavadita más 50% picotea y a rebotar 0 3 8 ya lo está pasando seguramente 0 2 4 en los 4 12 puede hacer un retroceso para luego volver a subir es un es un buen esquema de figo vale para para continuar con la subida si el mercado se lo permite 2 880 bien perfecto tiene que pasar toda esta zona en su zona de castigo de la zona que ha pasado todas las alcohics mal ahí está es este apoyo y estas resistencias pues bueno el momento que la pase pero bueno bien 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 lo que esté en ese camino es lo importante fiat 723 3 cuartas de lo mismo él ya la pasó pues a su siguiente objetivo el siguiente objetivo de momento después de toda esta zona que en la que en la que ya ha tocado vale lo tenemos aquí arriba en la zona de 22 o sea que es un pellizco de 13 a 22 es una pasta de inyección a tope sigue acumulando en la zona bien en el momento que rompa ese máximo pues bueno tiene margen para intentar algo más arriba a por los máximos históricos así que muy atentos porque en breve se los va a comer con patatas cuánto hay desde aquí hasta los máximos históricos vamos a medirlo ahí está un 44 por ciento es una pasta base que es poquito debe y parece que no hay nada pero este es mogollón de dinero o sea que estar muy atentos porque ahí está tita ya está intentando rebotar línea de tendencia me apoyo empieza a subir objetivo 1 26 más o menos vale ahí lo tenéis así que seguimos con ello espel 5% no ya 4% igual está esta zona tiene que intentar romperla en favor de venir a la zona de 0 55 rdr rn de r o s en la n me la trago después de la subida consolidando muy bien así que poca cosa más ya estamos por debajo del 5% cosa que no tiene mucho sentido ver y esta tarde ya vemos las que tenemos pendientes que ya tengo una petición por ahí si alguna tiene alguna petición más pues lo vemos terminamos con bitcoin que de momento vamos a irnos a una hora ahí está ahora mismo en una hora peleando por caer de la línea verdecilla a donde por este momento la primera paradina la tenemos ahí en 37 mil 286 aproximadamente vale por la línea de tendencia puede haber mechas tal sí y una vez que llegue aquí a ver que decide si se nos viene a la parte de abajo del canal o desde aquí le da por rebotar puede hacer un dibujo similar a que a esto venga me vengo aquí intento recuperar la línea aquí tonte un poco y me voy a la parte de abajo el canal vale puede hacer eso perfectamente simplemente son zonas de parada así que bueno tenerlo en cuenta y ir viendo posibles jugadas vale esto es como el ajedrez veo una jugada por un lado veo una jugada también que pueden ir aquí y venir aquí rebotar y a romper otra vez al alza pero lo normal a ver si yo he ido a la parte superior que falla en la inferior tengo un fallo en el canal significa que la parte inferior empieza a acelerarse vale voy a la parte superior del canal otra vez me voy al 50 por ciento recargo pilas y rompo el canal eso pasa muy a menudo por otra parte tenemos la segunda jugada que es igual que en este caso hizo un máximo al canal naranja y luego un máximo al canal azul ha hecho un máximo al canal naranja un máximo al canal azul me voy a mínimos a mínimos de cuál del naranja está bueno si luego si lo ponemos bien es un paralelo aquí más o menos ahí tiene dos mechas y tiene dos mechas vale ahí pues lo ideal estaría más o menos por ahí como a los 36 750 vale así bueno vamos a ver que lo que decide chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia que nos va a hacer falta os acompañe chao chao